Hola, este mensaje es de parte de Nate Llanes, presidente de ASAP Business Solutions personalmente, dándoles la bienvenida. ASAP Business Solutions abrió en julio del 2013. Nuestro objetivo ha sido crear una empresa que les ofrezca soluciones para nuestros clientes en las áreas de personal, nómina, de pago, seguridad, publicidad y soluciones a nuestros candidatos para sus necesidades de empleo, beneficios y salud y seguridad. Nuestro lema es la gente adecuada, en el momento adecuado, con el equipo adecuado y protección del derecho garantizado. Para los clientes, nos hemos convertido en un recurso seguro y confiable en personal, administración de beneficios y supervisión de recursos humanos, incluyendo nómina de pago, a través de un enfoque consultivo que permite personalizar a la necesidad del cliente, sin importar el tamaño. Pero, más allá de solo emplear, también ofrecemos nuestros clientes productos para comercializar y servicios, así como consultoria de seguridad personalizable, planes y ejecución del programa. Para los candidatos, no somos otra empresa de empleo. Hemos trabajado muy duro para alejarnos del modelo temporal o temporada, en proporcionar una fuerza de trabajo que se convierten en empleos de tiempo completo y, por lo tanto, tener un impacto más grande y a lo ancho en su comunidad. Mientras que todavía ofrecen trabajos temporal y por temporada, no es nuestro objetivo principal y complementan buena, estable, a largo plazo como vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad y días festivos a aquellos empleados que reúnen los requisitos, mientras que estén nómina de pago de ASAP. Por lo tanto, si usted es un cliente de ASAP o un candidato de ASAP, valoramos asociarse con nosotros y saber que llegará a experimentar el mismo servicio y atención que hemos trabajado muy duro para proporcionar a los demás. Gracias por permitir que ASAP Business Solutions los atienda.